y qué tal mis amigos aquí estamos en el proceso de nuestra obra un sol terriblemente durísimo y en esta ocasión vamos a ver cómo es que formalizamos nuestras vigas aéreas aquí ya hemos empezado entonces les voy a mostrar algo del proceso que es muy simple y yo creo que muchos lo saben pero los que están empezando construcción de pronto desean saber más de este tema pero que lo vean todo espero que sea muy didáctico y que les guste mucho el vídeo vamos a ver y bien mis amigos pues es sentimental que tenemos que para poder formatear estos tenemos que pedir jarales cerchas y camillas entonces las cerchas que usamos en este caso son estas estas cerchas tienen 3 metros 3 metros las camillas son estas son unas camillas son es son estándar bueno está un poco viejita vamos a una mejor que es esta total las camillas que son que se manejan son de 1.40 de alta por punto 70 de ancha hay unas camillas de un metro hay unas camillas más corticas diseñadas y las hay filas y las parales pues son estos estos y debemos de usar tijeras tijeras de tres metros tijeras cortas como ésta las de tres metros son están más largas y las cortas ya le digo para qué vamos a usar bueno inicialmente vamos a instalar dos parales uno otro con una tijera de tres metros esto hace que podamos utilizar esa cercha que hay para para poderla ubicar y que ella ella eso para decir unos roticos con unos ganchitos tienen la cercha ahí dentro y de ahí no se sale estamos ubicando ubicamos dos parejas para colocar las camillas en este sentido es importante colocarla en este sentido atravesada para que nos quede espacio para poder trabajar arriba poder amarrar las vigas y poder hacer todo lo que tenemos que hacer por seguridad por seguridad debemos de usarlas atravesada también necesitamos después he colocado estos estos temas las las hechas pequeñas van a asegurar que éste que éste esté esté para con éste se nos aseguren al igual que estos dos que nos cojan firmeza y no se nos vayan y para un lado para el otro vamos a usar unas varillas como las que tenemos en este caso se pueden usar varillas porque tenemos pedazos pero se pueden usar atravesa años palos cercas tablas lo que tengamos con tal de que coja firmeza nuestro andamiaje después de que tengamos ubicados nuestros niveles hay que amarrar muy bien las camillas hay que amarrarlas les voy a mostrar en el otro sector como están amarradas y bien amigos aquí ya estoy ubicado en el otro sector ahora rato les estaba mostrando allá donde apenas estábamos iniciando como pueden ver aquí amarramos las camillas a las hechas para que ellas no nos cojan y se sin ningún inconveniente todo se amarra y ella va cogiendo firmeza y bien yo aquí ya estoy andando mira aquí ya tenemos todo el montaje hecho todo el montaje hecho y aquí estamos andando sin ningún inconveniente y esto no se nos mueve para ningún lado ya inclusive tenemos formalestidad ombigas y tenemos el hierro amarrado entonces van a salir algunos pequeños detalles como estos porque pues obviamente los espacios no nos van a coincidir con las dimensiones de la camilla entonces ese es eso ese tema es es algo que no nos podemos no lo podemos evadir y bueno mi gente entonces proceso para poder nivelar eso hay que pasar los niveles aquí lo hacemos como se hacía antiguamente con manera de pasar niveles se pasan los niveles y antes de ajustar todos esos rotos todos otros que esos son rotos aseguran aseguran mucho lo la formaleta entonces pasamos los niveles y procedemos a nivelar como nivelamos ya tenemos algo programado muy cercano al nivel y entonces aquí empezamos a darle a aflojar a subir o aflojar así sucesivamente este es el proceso y vamos a ver cómo nos queda que nos debe quedar como como está por allá así así mismo nos debe de quedar así se está haciendo todo así trabajamos nosotros de esta forma y bueno mi gente este es el proceso aquí ya está empezando a nivelar ya se pasaron los niveles a los parales y se empieza a subir o en su defecto a bajar según como nos nos esté dando el nivel ese es otro proceso apenas esté eso listo todo nivelado ahí si se puede empezar a tapar porque esos esos resanes se hacen con tabla individual fuera de la camilla no las tocamos entonces aseguran mucho eso es esa forma de se puede se nivela este este ahí es lo que cubre una cercha entonces nos va quedando a nivel también se puede poner un hilo como usted lo quiera y ah 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 y bien mis amigos mire como ya aquí se hace ya donde las camillas no nos llegan es decir no hay camilla completa camilla completa entonces nos va quedando estos estas tiras que nos toca arreglarlas a pura tabla lo mismo que acá mira así mismo aquí donde ya coge firmeza todo y así sucesivamente es el andamiaje para nivelar y formaletear las vigas aéreas acá hemos hecho una tarima completa porque va un volado una viga vuela unos 60 adicionalmente una plaquita de 60 centímetros el cual me parece mucho pero pues así está en el diseño sí ya y y ah y y y